Como presidenta de APAFA, significa que estoy representando a los padres de familia y tengo que velar por la salud y el bienestar de los hijos de los padres de familia. Acá en estos momentos me acompaña la señora Alicia Peña, que es de mi comité. He tenido visitas de cualquier cantidad de padres de familia, tanto yo como la señora Alicia. Y yo, la verdad, me he sentido bastante abogada, preocupada, ¿no? Pero ahora le voy a hacer el comentario, ¿no? El comentario real del colegio es que sí es cierto que sí ha habido dos docentes infectados de COVID, pero como se dice bien claro, hemos estado ahí guardando la reserva, qué sé yo, porque a veces para que no alarmar mucho al público, ¿no? Pero significaba de que ya desde ahí teníamos que tomar unas medidas. Y coordinando con la señora directora, yo siempre he visitado a la dirección, he conversado con ella. Entonces ella me dijo, no se preocupe, me dijo, Inés, estoy yo, me dijo, estoy viendo, me dijo, y estoy coordinando con la mujer para ver si el colegio, digamos, se suspende una semana, adelante de vacaciones los alumnos y se cierra el colegio, ¿no? Por una semana, por lo menos. Claro, por el contagio que podría ser inminente, claro. Claro, sí. Además de ello, también, este, como se dice, por gestión de la dirección, llegaron las enfermeras de acá de Chocope, de la posta, para hacer el descarte. Y como que se han hecho descartes, todos los docentes que han estado ahí presentes, los del Tiosco, inclusive, y ciertas secciones. No todos, sino ciertas secciones. Ciertas secciones. Ya. ¿Y por qué ciertas secciones? Porque también dentro de las ciertas secciones también ha habido este... Infectados. Infectados. Jovencitos que han estado también retreaditos, así. Por tanto, como se dice, eso ha sido la preocupación. Y hasta el momento la directora ha emitido un comunicado a los foros de familia. Por supuesto, ya. Casualmente yo ayer he estado conversando como la directora, todavía licencia, yo ayer he conversado con ella por teléfono. Entonces, ella ya hemos estado en contacto, comunicación con ella. Yo hablo la verdad. Entonces, la directora ya me respondió ayer que ya la UGEL ya la respondió. Porque también la UGEL ha estado un poquito, como se dice, parece que de repente sí o no. Pero tenía que ser así. Porque yo, entre mí, pensé. Y eso quiero decirles para que todo el público me conozca, ¿no? Con los padres de familia y con mi comité. Yo les dije, si en caso la UGEL no da una respuesta favorable para el bienestar, para velar por la salud de los hijos de los padres de familia y de los mismos docentes, entonces los padres de familia, a través de mi persona, tomaríamos otras medidas. Otras medidas de repente más fuertes, porque tampoco con la salud no se puede jugar. ¿Acaso vamos a querer que alguien muera y mueran todos? Eso ya no es. Ya no podemos castigar con esa situación. Entonces, por ese motivo, la directora me dijo, hay que tener paciencia, me dijo ya el director ya está en esto. Entonces ya, con la gestión que ha hecho la señora directora, ya el director de la UGEL ayer lo ha respondido. Y de ahí hizo bien claro que se adelante ya una semana. O sea, esa semana, como se dice, no van a tener terribos de sus clases en los alumnos. Sino, como ellos tienen una semana de vacaciones por cada trimestre, creo. Así es. Lo han adelantado. Lo han adelantado. Muy bien. Y por ese motivo, como se dice, es lo que yo tengo que declarar hasta este momento. Quiere decir entonces de que ya al preocuparme y al estar ahí. Claro, como presidenta de PAFA. Claro. Y al estar, sí, porque de repente los demás padres de familia que no han venido a visitarme o que de repente están así, porque ellos los padres de familia se conversan. Están preocupados, claro. No, yo ya hablé con la presidenta, yo ya dije esto, esto, dicen. Pero si usted me viene a entrevistar, yo no tengo miedo de nada, porque y nada, la verdad. Así es. No tenemos por qué temer nada. Claro. Ni estoy ofendiendo a nadie, ni estoy aposando a nadie, ¿no? Y cuál sería el pedido o cuál sería el acercamiento en la cual la directora ya ha comunicado, ¿no? Usted me acaba de decir que comunicó a los alumnos, padres de familia, pero ciertamente esperemos, ¿no? Se puedan tomar cartas en el asunto y puedan, estos casos que han dado positivo de COVID, puedan ser controlados. Ah, sí, claro. Porque también eso coordiné con ella, le dije, señora directora, le dije, en cuanto como se dice, ellos repongan, regresen. Yo quisiera, le dije, que el resto de aulas que no han sido, como se dice, sacado a la prueba para COVID, que sean también, le dije, así no tengan nada, es preferible que sean, cosa que así descartamos. Incluso le dije, me integro yo también, como presidenta, porque a veces yo entro al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido de que eso también ya es el compromiso? Y la señora directora me dijo ya, que sí, ¿por qué también? ¿Y por qué no será posible así en estos días? ¿Por qué? Porque justamente las enfermeras tienen compromiso también con otras instituciones. Les invoco que por favor estén tranquilos, tranquilos que todo esto va a pasar y pidamos a Dios que esto no avance, porque sé de antemano de que cualquiera de ustedes están con esa preocupación y con ese miedo. Seamos fuertes y seamos valientes. Y por otro lado, también quiero expresarle de que aún sus hijos ingresen a estudiar, todas las aulas vamos a gestionar con la directora para que el área de salud venga nuevamente a hacer el descarte al resto de edictos. Y también les recomiendo que si ustedes tienen un hijo o hija que ya está con síntomas de un resfrío, así sea común, yo les pediría de aquí en estos momentos que no lo envíen al colegio. Acérquese el padre de familia o madre de familia a solicitar su permiso, que el colegio les va a comprender. Ya los auxiliares, por ejemplo, ellos tienen conocimiento. Aún viene el padre de familia, ellos ya no. Y que no se preocupen los hijos de que se van a atrasar, porque luego se pondrán al día, porque primero se salen y después esto, porque para eso no acaba el clima. Esa es la única recomendación que les hago a los señores padres de familia.